buenos días a todas y todos acá estoy acá estoy qué día de ayer la verdad que hermoso todo lo que hemos pasado yo estoy chota es como que empezó mi programa chicos estoy hablando de lo de ayer sí la verdad que estoy muy feliz yo muestro mucho la foto que te saqué con todas las flores porque es muy primaveral no las no las subí porque merece hoy esa foto porque no empiece la primavera porque hace un frío tremendo hoy pues sí que es frío por favor que por favor pero hoy vos sos una flor de sol o una flor de sombra una flor de sombra claro a mí el verano lo detesto el invierno y la primavera ya es un anticipo de lo que voy a detestar y qué te sentirías te sentirías una hortensia una una flor de invierno una cala una me sentiría una cala la cala es muy linda la cala es muy linda y muy ardeco es muy ardeco ella vio que desde la cala daba ardeco muy elegante sí la verdad que sí pero no me a mí me gusta el invierno me gusta que te marca mucho el pistilo claro no estoy trucada la flor de pistilo me la maté para atrás te imaginas el puto venía todo venía ay no me truqué tengo conchita decida como loca pero hoy no vengo a hablar de mi vida privada vengo a hablar de no me muero de los tejes del espectáculo muerto ya no es espectáculo los tejes del espectáculo y amo los tejes del espectáculo y para empezar esta noticia digo que teje que teje se armó que teje se armó la semana pasada en la noche del restaurante de esos donde va solamente esa farándula cool donde no no va más nadie que ellos y en esta inauguración se inauguró un restaurante de esos donde va solamente esa farándula cool donde no no va más nadie que ellos y en esta inauguración estuvieron porque una camarita siempre hubo y porque se armó una especie de quilombito estuvo gustavo bermúdez gastón flores vivo aún y en formol el mismo corte de pelo porque es el hombre que nunca cambió de corte de pelo está como como en la ilén luz de luna todavía está igual 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 estaba mariana janesio peña luciano cáceres candetinelli con cotis el señor de la música el chico choroquín ese sí que es el novio de candetinelli charlotte canigia ahí me dio como que resbaló fabián medina flores que se pasan todas las maneras por acá estaba ahora el perrito pasó martín mcclini que no me da tanta alta asociación tanta un cool del espectro pero estaba agustina casano y sole fandiño todos 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 y en momento todos empezaron bueno estaba y estaba benjamín vicuña y luciana salazar en la hermosa foto en sacó flor de la ve con con luciana salazar y 45 más donde está luciana salazar y también estaba vicuña que vicuña se lo parecía ser que estaba totalmente pegoteado como una especie de moco eso fue lo que dijo el señor lucid como un abrojo y le hablaba y le estaba encima toda la velada con quien con luciana salazar vicuña la pareja menos pensada pero para un polvo para para un polvo y no digo para la parada viste pero acá los ven juntos medio alzarrumaco ya dicen estás de novio no no es novio por favor lo más lejos hacer novio no 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 entonces nada entonces se empezó a develar todo esto y todo esto fue trending topic y todo empezaron a hablar y realmente lo que se dijo también por otro lado es que vicuña hacía todo esto porque estaba muy dolido por el tema de que la china soles lo había dejado entonces el flor de la ve dijo es un pollito mojado y que ella estuvo esa noche en el hotel y que no pasó nada de todo esto eso fue lo que dijo flor de la ve para qué opinó flor de la ve esa amiga nuestra esa amiga nuestra pero se metió con el programa de su mismo canal intrusos desmintiendo algo que habían dicho ellos como dado por hecho que era una notición de la semana y lucichi payares se pusieron endemoniados con florencia con flor de la ve y con todos los que se prendían de esta noticia hablar y opinar y a casi desmentir lo que habían dicho payares y lucichi que no hay nada peor que te desmientan un chisme que venga uno no es cierto y alguien que si alguien lo vivió ahí adentro y lo dice la verdad que es también hay una realidad todos los que están ahí adentro hay un código que dice acá lo que queda acá queda acá y no sale de acá eso también existe en esos lugares como en una época había un lugar que llamaba gardiner que quedaba que ahí pasaban a sodoma y gomorra y nadie se enteraba nada a no ser que la persona dijeron si de si esto pero si no lo que queda lo que pasaba ahí quedaba ahí y lucichi payares se quedaron como locos con este comentario de flor de la ve que dijo que pasó nada y que dijo también que eso que no pasó nada y que era un pollito mojado sin sin ánimo de nada porque estaba muy triste por 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 lo de la china suárez y dijeron estos dos dijeron esto no les gusta el tema no lo hagan no hay necesidad y hay gente que tiene que aprender algo que se llama sentido del show si no tenés sentido del show es muy difícil poder llevar algo adelante hay que tener sentido del show y también hay que tener un poco de swing sí un poco de sonoridad particularmente voy a florencia de la ve que hace cinco minutos que sos para lista de chimentos y quiere ser cuando condujiste telefe quedaron horrorizados con vos vos no querés enseñar a nosotros a cómo se cuenta un chimento en serio es como que nosotros te quisiéramos enseñar a vos a cómo se hace un monólogo de de comicidad de humor jamás nos atreveríamos entonces transitar un poquito el camino aprende cómo se cuenta un chimento cómo se hace el show y después venía a corregir no no es la manera no es la manera mi abuelita decía no hay mejor desprecio que no dar aprecio mi amor o sea yo lo que no entiendo de lo que dice para allá es esto show esto yo esto yo o sea si es show es verdad o es mentira o hay que perder en mentira me da como que que sí y si pasó algo capaz que se lo quieren callar y listo pero tengo miedo de decir algo malo porque tengo una niña tengo miedo de decir algo malo y que venga a mí me mando un mensaje de lucidio ya me diga de todo a mí no no pero es una opinión es una opinión para mí si hay un show hay un poco de fantasía y si hay fantasía no te digo que hay mentira o que fantasia esté mucho algo que te pareció ver pero no era para tanto para que se le voy a hacer una pregunta difícil a ver ahora que de qué lado estás vamos a ver qué fuerte cómo quedó en silencio no no porque son todos amigos yo soy amigo de flor de la ve y qué sé yo hay que jugarse hay que decir bueno realmente el show es una cosa pero otra vez cuando estás mintiendo estás haciendo tu show y te lo descubre te lo descubre estoy ahí adentro y te digo no la verdad eso no es así eso no es así si quieres que todos juguemos el show bueno vamos a jugar al show en tu propio programa si estoy en otro no eso mismo lo que pasa que estamos por la barbie estaba estaba como lo que no quería decir la barbie gracias entonces él dolió porque están todos en el mismo canal pero a la que le fueron a preguntar que a quien a luciana salazar y luciana salazar que está en todo contestó esto se hizo la tonta le quería preguntar a luciana ya que está acá te está saliendo con algún actor que te vincularon este fin de semana saliendo no con vicuña no 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 yo me fui sola el otro día no dijeron que te fuiste con él no yo me fui sola ese día lo conoce lo saludar no nunca no lo conocía así lo vi a la fiesta pero no no lo conoce y con otro actor no con otro que acto con otro actor como un amigo tuyo dijo que trajiste acá un novio y no lo dijiste no sé yo no me hago responsable de las cosas que dan mis amigos mariano martínez también a mariano martínez entonces cualquier cosa están diciendo están tirando por tiran jorjito se ríe igual no ayuda a nadie ni hace nada intentado es simpático todo eso es el bailarín el bailarín de luciana salazar que no le dicen a ilusión a no lo ilusión es mentira no y se ríe porque cuando el bailarín se te ríe es porque sabe de tus tramoyetas mi amor si luciana salazar come a mansalva pero tampoco mandar mandando no manzana sí más vale seguro y aparte de ser madre de matilda de eso es un símbolo sexual eso está acomodado por otro lado y después lo mío de garche lo tengo por otro lado pero que respondió también fue así por mensaje de texto fue vicuña que dijo me lo tomo con humor pero es cualquiera sinceramente no sé de dónde salen estas cosas todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos la salud de a luciana claro como si pasas claro así como saludar a mayor parte de los invitados del evento buenas noches eso fue lo que puso el señor vicuña vicuña que la verdad que yo no sé si que le retapó de que hay que vos sabés que si te comienza luciana salazar es como que te van a sacar fotos van a decir de todo por eso vas a caer justo ahí dudo de todos dudo de todo no vas a caer ahí vas a caer en una perfil bajo tremendamente fuimos novios nosotros no nosotros no arabe fuimos novios fue lo que dijo carme baviris que se moría gana por ganas decirlo su programa mañanísima cuando lo tuvo de invitado ayer a dad y brieva no dad y brieva entonces directamente en un momento de la conversación un reportaje que le hicieron de todo le preguntaron de todo a dad y brieva en una de las cosas al lar carmen carmen larga dice yo estuve de novia con miguel del cel dijo así linda pareja y así hermosa hermosa y dad y brieva la verdad que se quiso callar como para viste como que tenés callar cuando vas a estos boliches donde no querés que se hable de vos se cayó que se cayó pero y carmen insistió carmen insistió hasta que pampito que lo tenía al lado le preguntó carmen estuviste de novia pero cuánto tiempo fueron novios carmen cuánto tiempo escuchaba vos dad y escucha pues son muy exagerado los dos muy exagerado para que dije esto porque si estábamos solteros si estábamos solteras peligrosa yo quería agarrar algo de los tres algo y agarré eso agarraste los tres y agarraste el quemadito de los bolitos agarraste el quemadito no esto tiene que quedar grabado te amo por qué te ponías te tapaba los oídos ¿quién? vos te tapabas los oídos dijiste ah porque eran esas que yo lo veía cuando iba a orinar conmigo yo digo ¿por qué se queja tanto? ¿por qué se queja tanto? que es una actuación que están firmando no voy a poder hablar no es para tanto Carmen, Carmen y Miguel del Celo que deja esto que eran una pareja muy sonora muy sonora y eso lo acaba de decir recién Daddy Vileva así que bueno, Carmen está alargando ella ya las cosas como decíamos en la Otea ella da todo por su programa Mañanísima y hasta la Otea mucho y dice todo todo, todo, todo le importa va a empezar a decir todos los amores que tuvo y amo que cuente todo ya está no es que esté de vuelta porque es una mujer joven pero tiene tanta experiencia y tanto chongo comido que yo creo que antes de Santiago obviamente claro bueno pero de Santiago fue todo todo, todo, ya fue un recuerdo ya fue un recuerdo pero bueno, Carmen la verdad que amo esta etapa de Carmen ayer estaba viendo las historias de ella donde decía la verdad que lo mejor de este canal de Magazine somos nosotros que traemos todo lo que tuvo que era un canal muy, muy serio, muy apagado y nosotros trajimos, trajimos alegría y quilombo Barbie, otra pregunta para que te juegues ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Con qué Midachi tendrías un fogoso romano? ¡Ahí lo nudo! ¡Con Daddy Brieva, mi amor! ¡Directamente! ¡Hasta casi un día le toque el bulto! ¡Sí! ¿Cómo? resulta así, en el casamiento de él en el casamiento de él pero en el caso muy respetuosa muy respetuosa casi un día le toque el bulto casi un día le toque el bulto se estaba casando con la Chepi, su señora actual y se estaba casando entonces a mí me mandaron del programa BDB hacer una nota el barbicam entonces llegué, llegué, llegué ¡Ay Daddy, te casas, te casas, casas! y empecé a hacer casi como ¿De qué tela es tu pantalón? y Daddy, que es más rápido que nadie le dijo ¡Tocala! y me mandó la mano al bulto y yo me quedé ¡Ay! soñando y recordándolo por muchos días ¡Qué momento! ¡Ay, qué bulto! Todo, 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 la verdad un hermoso momento ¡Sí, Susana! Susana, Susana, Susana estaban todos los fans esperándola en la puerta de la casa y no uno como cinco, seis o siete todos esperándola y Susana, ¿qué hace? cuando sale de su casa y ve a su fan que no hace lo mismo cuando está un periodista para, baja la ventanilla y no le importa que le contagien lo que sea porque ya tuvo COVID y está recontravacunada y los recibió y se pone a firmar autógrafos eso me mató porque me llevó muy antes porque antes se firmaba autógrafos ella firmaba, firmaba, firmaba y mientras tanto le preguntaba y parece que Susana no lo sabíamos pero cuando llegó a Buenos Aires le agarró un virus le agarró una gripe tremenda que acá lo confirma en esta nota y confirma que hasta el año que viene volvería a la tele le escuchamos a ver como yo tenía apagado el teléfono en esa no podés hablar le agarré una del ipegón encima bueno, viene acá tu nombre? Julio Julio, Julio Julio, ¿tú sabes los perros? ¿se los entregaste todos? sí, todos una santa no, yo me quedé con dos sí macho o hembra una y una una santa Mercedes me contestó traté de traté de no molestarla demasiado pero una santa y Dolores también no quería molestar pero sí queríamos saber claro por supuesto por supuesto te extrañamos Susana queremos que vuelva bueno, el año que viene si Dios quiere vuelva vas a hacer fotos para el canal o sí? sí pero vas a hacer las entrevistas para Paramount oye, entrevistas? no, no el programa no, no, no no sé me parece que es un un juego americano no estás confundido eso para el año que viene si Dios quiere podemos entrar todo el programa toda la vida a tu lado nosotros acompañando a ti sí, pero yo no, para el año que viene ah, sí muchas gracias muchas gracias como Susana gracias mi vida Susana para el programa de ustedes se pasaron con mi vida que no tuvieron vida no es el mío es una maestra jardinera le pregunta a Susana podemos entrar al canal sí, sí qué intensidad la de los fans todos y más y más los de Susana Lorna es un Lorna es nadie al lado de todos los que escuchamos alrededor de qué sexos son los perros de a dónde te vas que bueno, va a ser un formato de juegos el año que viene para Paramount pero bueno, recién el año que viene ellos están ya contachando los días en el almanaque para esperar que venga Susana y tengo algo más de Susana para contarles a todos ustedes ayer Susana se subió al avión porque volvió a Punta del Este porque está su hermano y su hija están los dos allá entonces vuelve a descansar para pasarla bien y estar con sus animales y todo eso y subió al avión sí y adivinen con quién se encontró quién era el piloto quién será el piloto y dónde está el piloto y dónde está otro peliculón y dónde está el piloto y el piloto y dónde está el piloto es el favorito la tengo que haber hecho Susana con esa frescura que tiene cuando entra el avión y a quién se encontró con Antonio Laje Antonio Laje que bueno, él es piloto de avión por lo que se cuenta y que él está más encargado de los vuelos de llevar la llevó a la diva a su casa a Uruguay pero él está en los vuelos que transportan órganos para el Incucay ah él está en esos vuelos de cabotaje y fue uno de los que llevó el año pasado no te importa Susana viajar con los órganos no con la heladerita con la heladerita con la heladerita con la heladerita para sacarle de ahí hacelo un lugar a Susana sacarle un riñón que le asentamos a ponete al lado del corazón Laje fue no, la empresa donde trabaja Laje Laje no en sí mismo fue la empresa que llevó esa valija famosa que le llevaron a Tinelli al sur el año pasado que se armó un flor de quilombo tremendo y cuando Susana sube al avión le dice su su asistente le dice adivina quién está ahí quién y lo cuenta Susana qué mejor que yo Antonio Susana yo llegué yo llegué no lo reconocí yo le dije hola hola estoy de piloto precioso y en él me dice ¿sabes quién es? otro yo Laje Laje un grito un grito así que es flaquísimo y aparte yo no sabía pensando si ya sé que escuché una vez que era experto pero me había olvidado así que vine a llevarte que genial me encanta un placer para mí para mí también lajito amoroso bueno besos empezamos vamos allá besos besos ay seguro que viajó muy tranquila se sintió un órgano claro la verdad que si Susana casó el teléfono grabó ella en el en el video del teléfono no aparece o sea ya está ya está manejando muy bien la tecnología muy bien hizo un video una historia lo subió está divina de la vida bueno chicos esto fue todo tampoco hay tanto tampoco tenemos tanto 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 los ratings de ayer están medio bastante parejos la novela de Suar le va bien le va bastante bien que eso está bien también para que que ahí hay un que más allá de eso viste porque también hay muchos trabajos claro que ahí hay un de los actores y la gente que trabaja detrás de de cámara y todo eso pero ahí hay un teje que ya lo voy a desarrollar bien la semana con Tinelli con Tinelli porque medio como que en broma le mandó un mensaje Suar a Tinelli diciendo te entrego muy bien de rating a ver si lo mantenés y se lo bajó como a 10 ay dios mío por favor Tinelli diciéndole mirá en estas épocas también los ratings ay se están matando entre ellas dos pero cuando le preguntás a uno ellos dos nooo estamos todos bien somos amigos toda la vida boludeces cuentan pero hay unos tejes ahí adentro que lo voy a desarrollar fuertísimo fuertísimo gracias Pablo fuertísimo 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 llévalo grabado al baño tenés algo para cerrar para eso obvio tengo un tema de la señora porque después si querés pasamos un poquito de revista porque la negra no creo que venga pero si el drama de Carlos Perciabal vamos a darle vamos a darle la revista algunas cosas vamos a ver que después hacemos ya que estamos así que continuamos después del espectáculo con él tengo macumba de la señora Verónica Castro para todos turista temazo temazo